Trátame con cariño, siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. El amor es primordial para todos y en la educación es muy importante porque con el amor que tú le vas dando a tus hijos, los vas enseñando. Y no solo el amor hacia sus hermanos, hacia sus padres, hacia sus familiares, hacia sus amigos. El amor hacia los animales. Los niños con amor todos lo asimilan y todos lo pueden aprender. De hecho, hasta cuando uno tiene unas palabras de más, tienes que arreglarlo con amor. El golpe no es para nada una forma de enseñanza. Y si desde que están chiquiticos tú no le das ese amor, ¿qué pueden dar en la vida cuando sean grandes? El amor es todo. Que cuando llega la noche uno debe al niño decirle ¿Estuviste bien en esto? ¿Qué bien te quedó tal cosa? ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Qué bien lo que hiciste? Y por supuesto se hizo algo mal decirle Mira, esto que pasó hoy, yo sé que no va a volver a suceder. Es una forma de darle confianza en ellos, en las cosas que hacen. Y lo estoy aplicando en las noches antes de dormir. Que yo le doy un besito, me acuesto con él. Le digo estas cosas porque noto que él se siente bien cuando le digo eso. A los niños hay que alabarlos, mostrarles cariño, el respeto. Apóyame. Escúchame. Abrázame. Y quién. Y quién. No. 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 No.